Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, más ni una sola palabra y mi alma quedará sana. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, más ni una sola palabra y mi alma quedará sana. Era un hombre que en Dios no creía, pero supo decirle a Jesús, mi criado está enfermo, yo sé que si tú quieres lograrás devolverle la salud. Y Jesús dijo a la gente, nunca he visto tanta fe en ninguno de los hijos de Israel. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, más ni una sola palabra y mi alma quedará sana. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, más ni una sola palabra y mi alma quedará sana. Aquel hombre que en Dios no creía, confió cuando dijo el Señor. Y Jesús dijo a la gente, nunca he visto tanta fe en ninguno de los hijos de Israel. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, más ni una sola palabra y mi alma quedará sana. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, más ni una sola palabra y mi alma quedará sana. Aquel hombre que en Dios no creía, sí creyó en la palabra de Dios. Jesús dijo a la gente, nunca he visto tanta fe en ninguno de los hijos de Israel. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, más ni una sola palabra y mi alma quedará sana. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, más ni una sola palabra y mi alma quedará sana. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, más ni una sola palabra y mi alma quedará sana. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, más ni una sola palabra y mi alma quedará sana. Preparaban sus redes algunos pescadores, aquel día la pesca se había dado mal. Se acercó hasta la orilla Jesús el Galileo y de pronto les dijo salgamos a la mar. Y aquellos hombres con fuerza remaron mar adentro y con nueva esperanza la red fueron a echar. Por creer en su palabra repleta miedo la red. Si es posible el milagro, si está presente la fe. Y el maestro les dijo a Pedro y sus amigos, pescadores de hombres un día vais a ser. Pedro y todos los suyos sintieron en su alma la llamada divina de una empresa mejor. Y de arriba al puerto al mar vieron la espalda. Y dejándolo todo siguieron al Señor. Por creer en su palabra repleta miedo la red. Si es posible el milagro, si está presente la fe. Siempre es posible el milagro, si está presente la fe. Por creer en su palabra repleta miedo la red. Si es posible el milagro, si está presente la fe. Siempre es posible el milagro, si está presente la fe. Siempre es posible el milagro, si está presente la fe. Leprosos, mudos y ciegos se acercaron a Jesús. Y Jesús sintiendo pena les devolvió la salud. Y la gente hoy me seguía porque era uno de ellos. Y el pueblo pronto aprendió que Jesús era el remedio. Si quieres, puedes curarme. Un lisiado suplicó y al tocar Jesús al hombre, el hombre aquel caminó. Y la gente vivía porque era uno de ellos. Y el pueblo pronto aprendió que Jesús era el remedio. La voz de un pobre leproso le pidió la curación. Y él le dijo, queda limpio. Y él le dijo, queda limpio porque tu fe te salvó. Y la gente le dijo, queda limpio. Y la gente le seguía porque era uno de ellos. Y el pueblo pronto aprendió que Jesús era el remedio. Un ciego a Cristo le dice, si eres hijo de David, pon la luz hoy en mis ojos. Y serás luz para mí. Y serás luz para mí. Y la gente le seguía porque era uno de ellos. Y el pueblo pronto aprendió que Jesús era el remedio. Un enlace a Felipe Martín. Ni oportunista, ni curandero, ni demagogo, ni embaucador Jesús fue amigo y fue maestro, su gran milagro era el amor Él no vino a este mundo a hacer milagros Solo vino a traer la salvación Y si hacía prodigios fue por mostrar su gloria Y hacer callarse al hombre duro de corazón Ni oportunista, ni curandero, ni demagogo, ni embaucador Jesús fue amigo y fue maestro Su gran milagro era el amor No buscó nunca el triunfo en este mundo Fue su gloria morir en una cruz Él partió en mil pedazos la fuerza del dinero Y el brillo de la fama se apagó con su luz Ni oportunista, ni curandero, ni demagogo, ni embaucador Jesús fue amigo y fue maestro Su gran milagogo, su gran milagro era el amor Él no hizo milagros buscando aplausos Su palabra sanó por compasión Arrancó la miseria de cuantos la sufrían No quiso recompensa, no quiso recompensa en ninguna ocasión Ni oportunista, ni curandero, ni demagogo, ni embaucador Jesús fue amigo y fue maestro Su gran milagro era el amor Ni oportunista, ni curandero, ni demagogo, ni embaucador Jesús fue amigo y fue maestro Su gran milagro era el amor Su gran milagro era el amor Su gran milagro era el amor El espíritu del mal Quiso a Jesús Intentar Pidiendo Que unas piedras Las convirtiera en paz Jesús le dijo Escrito está Que no es más hombre el hombre Por tener menos hambre O más prosperidad Es hombre de poca fe El que pide prodigios y milagros Para creer Es hombre de poca fe El que pide prodigios y milagros Para creer El espíritu del mal Quiso a Jesús Tentar Pidiéndole un prodigio Muy espectacular Jesús le dijo Jesús le dijo Escrito está Que a Dios Que a Dios no se le tienta Que a Dios no se le tienta Pues luz tiene de sobra ¿Quién busca la verdad? Es hombre de poca fe El que pide prodigios y milagros Para creer Es hombre de poca fe El que pide prodigios y milagros Para creer El espíritu del mal Quiso a Jesús Sustentar Con dinero E influencia Lo pretendió comprar Jesús le tienta Jesús le dijo Escrito está Que no hay mayor grandez Ni mayor dignidad Ni mayor dignidad Ni mayor dignidad Que nuestra libertad Es hombre de poca fe El que pide prodigios y milagros Para creer Es hombre de poca fe El que pide prodigios y milagros Para creer Es hombre de poca fe El que pide prodigios y milagros Para creer Resucitó 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 Nuestro Señor Derribó la frontera de la muerte Y el poder de las sombras destruyó Resucitó 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 Nuestro Señor Sobre el negro solar En que muerto moraba En un nuevo edificio De vida se elevó Su cuerpo destrozado Se hizo cuerpo triunfante Y en su carne dormida El árbol de la vida floreció Resucitó 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 Nuestro Señor Derribó Derribó la frontera de la muerte Y el poder de las sombras destruyó Resucitó 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 Nuestro Señor Ha vencido Ha vencido a la muerte Para darnos la vida Nuestra vida comienza Con su resurrección Borró con sus heridas La muerte de nuestras vidas Y al morir por los hombres El hombre nueva vida conquistó Resucitó 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 Nuestro Señor Derribó la frontera de la muerte Y el poder de las sombras destruyó Resucitó 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 Nuestro Señor Ya no tiene la muerte potestad sobre el hombre Donde está su victoria En donde es su aguijón La muerte solamente Anuncio de nueva vida Esa vida divina Que Cristo con su sangre conquistó Resucitó 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 Nuestro Señor Derribó Derribó la frontera de la muerte Y el poder de las sombras destruyó Resucitó 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 Nuestro Señor Las tinieblas quedaron convertidas en día Nuestro mal se ha vestido de gloria y de salud La historia de los hombres La historia de los hombres Un grito es de esperanza Pues Jesús Nuestro hermano Llegó desde la cruz hasta la luz Resucitó 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 Nuestro Señor Resucitó 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 Nuestro Señor La calma acariciada, el mar de Galilea Vamos a la otra orilla, les ordena Jesús Subieron a la barca y navegaban Quedándoles atrás, caparraúl El cielo entero sembló Y todo el mar se alborotó Jesús dormía Y la tempestad amenazaba Por escribón Y Pedro y sus amigos dijeron al maestro Mira Señor que todos vamos a perecer Jesús se puso en pie y les reprochaba ¿Por qué teméis hombres de poca fe? El cielo entero se dupló Y todo el mar se alborotó Jesús dormía Y la tempestad amenazaba Por escribón Jesús habló a las olas Mandó callarse al viento Y una completa calma Comenzó a florecer Y todos comentaban Quien es este Que a viento y mar les hace obedecer El cielo entero sembló Y todo el mar se alborotó Jesús dormía Y la tempestad amenazaba Por escribón Por escribón Jesús dormía Y la tempestad amenazaba Por escribón Gracias Señor Gracias Señor por el milagro de crearnos Gracias Señor por el milagro de encarnarte Gracias Señor por el milagro de salvarnos Gracias por el milagro de hacernos a tu imagen Gracias por el milagro de la vida Gracias por el milagro del amor Gracias por el milagro de bocar nuestras culpas Gracias Señor Gracias Señor por el milagro de los montes Gracias Señor por el milagro de los mares Gracias Señor por el milagro de las flores Gracias por el milagro del sol que muere y nace Gracias por el milagro de la vida Gracias por el milagro del amor Gracias por el milagro de bocar nuestras culpas Gracias Señor Gracias Señor por el milagro de un detalle Gracias Señor por el milagro de un amigo Gracias Señor por el milagro de las madres Gracias por el milagro de la vida Gracias por el milagro de la vida Gracias por el milagro del amor Gracias por el milagro de bocar nuestras culpas Gracias Señor Gracias por el milagro de los mares Gracias por el milagro de la vida Gracias por el milagro del amor Gracias por el milagro de bocar nuestras culpas Gracias Señor Era el atardecer en Palestina y las gentes sencillas se guían al Señor. El hambre como una sombra a todos oprimía y Jesús había dado el pan multiplicó. Con cinco panes y con dos peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de quien su cuerpo como alimento también nos dio. Toma el pan en sus manos, mira al cielo, lo bendice, lo parte y al pueblo se lo da. Y a todos los que ha entregado el pan de su palabra, hasta el hambre del cuerpo les logra remediar. Con cinco panes y con dos peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de quien su cuerpo como alimento también nos dio. Todo el que viene a mí no tendrá hambre. Mi pan es el pan de vida que baja desde el cielo y se ofrece a los hombres que viven de la fe. Con cinco panes y con dos peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de quien su cuerpo como alimento también nos dio. Con cinco panes y con dos peces a todos los peces a todos los peces a todos los peces a todos los peces. Con cinco panes y con dos peces a muchos miles alimentó. Era el prodigio de quien su cuerpo como alimento también nos dio. Era el prodigio de quien su cuerpo como alimento también nos dio. que era el prodigio de quien su cuerpo como alimento también nos da. Jesús se mostró a las gentes convirtiendo el agua en vino fue su madre quien le dijo ya no tiene que beber cobró su primer milagro entre amigos y en la aldea de Cana de Galilea muy cerca de Nazaret. Una boda sencilla se estaba celebrando un invitado más era el Señor y por sacar de apuros a unos campesinos su hora adelantó. Jesús se mostró a las gentes convirtiendo el agua en vino fue su madre quien le dijo ya no tienen que beber cobró su primer milagro entre amigos y en la aldea de Cana de Galilea muy cerca de Nazaret. fue su madre quien supo que el vino se acababa y se lo fue a decir pronto al Señor y al ver Jesús a todos con cara preocupada su hora adelantó. Jesús se mostró a las gentes convirtiendo el agua en vino fue su madre quien le dijo ya no tienen que beber cobró su primer milagro entre amigos y en la aldea de Cana de Galilea muy cerca de Nazaret. Confiaba la madre en el amor del hijo porque el milagro es signo de amor Jesús al ver entonces que ella no esperaba su hora adelantó. Jesús se mostró a las gentes convirtiendo el agua en vino fue su madre quien le dijo ya no tienen que beber cobró su primer milagro entre amigos y en la aldea de Cana o de Galilea muy cerca de Nazaret. ¡Muy cerca de Nazaret! 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 Gracias por ver el video